Música Hay amores Hay amores que se mueren al nacer Porque hay otros, porque hay otros Pasados en la mentira Hay amores que se mueren al nacer Porque hay otros pasados en la mentira Pero hay amores que yo siento por ti mujer Que es tan ardiente como el sol en mi guajira Pero hay cambio que yo siento por ti mujer Es tan ardiente como el sol en mi guajira Pero tú no me quieres creer y eso me atormenta mi vida Pero tú no me quieres creer y eso me atormenta mi vida Música 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 Arriba mi muchacho Música 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 Ay es tan grande la pureza de mi amor Música Es tan grande la pureza de mi amor Música 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 Y por eso es tan grande la pureza de mi vida Música 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 Y por eso es tan grande la pureza de mi vida Música 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 Y le mandamos a mi compadre Carlos Lora Y a mi hermano Ángel Plaza Que nos tiene olvidado de alguien Música 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 Ay si pudiéramos darte mi corazón Música 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 Que haces parte de mi vida Música Si pudiéramos darte mi corazón Música 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 Y pienso negra que si tu me das tu amor Música Seguro que a mi se me arreglaría mi vida Música 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 Ay pienso negra que si tu me das tu amor Música Yo te juro que a mi se me arreglaría mi vida Música Música Y por eso me da dolor que conmigo se dan esquiva Música Y por eso me da dolor que conmigo se dan esquiva Que conmigo se dan esquiva Ay por eso me da dolor Música Música Y por eso me da dolor que conmigo se dan esquiva Que conmigo se dan esquiva Y por eso me da dolor Música 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 Música